Música Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo Hoy hago este vídeo de última hora que a pesar de ser un unbox no se va a llamar así Va a ser llamado homenaje porque va dedicado a George Gaines que nos dejó el lunes a los 98 años Es el mítico comandante Lazar o será más conocido como él y como el padre adoptivo de Punky Brewster Entre otros muchos trabajos Vamos con esta saga, os voy a mostrar esta saga a modo de homenaje Así que nada más, descanse en paz George y empezamos Os presento el slipcover de mi edición Esta es comprada en Zabi Como ya sabéis también es porque salía más barato comprarlas allí que aquí como suelo hacer habitualmente Aquí Warner decidió sacar tajada y venderlas todas individualmente entre 7 y 9 euros cada entrega Esto haría que la saga completa nos costara entre 50 y 70 euros según el precio al que las comprásemos individuales Por suerte tenemos otras opciones Como pillar este magnífico pack con todas en castellano Que rondaba los 20 euros en Zabi El slip se nos presenta totalmente amarillo con el título en rojo Y la silueta policial que veis aquí En el lomo nos dice simplemente el título y The Complete Collection En la contraportada tenemos información de todas las películas que componen este pack Con sus portadas que son las mismas que utilizaron aquí en España También tenemos la sinopsis de cada una Las características técnicas y el contenido extra Bien, este es el primer Amarai La portada de las tres va a ser la misma De los tres Amarais Solo pone parte 1 en este y en el resto parte 2 y parte 3 Se nos informa que vienen las tres primeras películas de la saga En el lomo nos viene el título igual que en el slip y en el resto de Amarais Y ahí a ver si se puede ver pone part 1 Ya en el interior tenemos los discos y vamos a profundizar un poco en ellos El primero viene con la primera película serigrafiado en negro y con el título en blanco Aviso que van a ser todos los discos así Esta primera entrega se nos presenta en un sonido Dolby Digital 1.0 para el castellano Y DTS HD Master Audio 1.0 para inglés La imagen está muy bien, mejora mucho respecto a la imagen del DVD A pesar de que en algunas escenas haya algo de grano Los extras son los mismos que hay en el DVD Y los vais a ver ahora gracias al menú ¡Gracias! 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 El disco 2 es igual que el anterior y contiene en la segunda película su primera misión El audio es el mismo que en la primera entrega Y en cuanto a imagen, mejora el DVD Pero no se nota una diferencia tan grande como se notaba en la primera entrega También tiene menos extras Que vamos a ver ahora en el menú ¡Gracias! 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 Y aquí la tercera entrega y última de este pack De vuelta a la escuela Y la que ya os avanzo que es mi favorita Calidad de imagen y sonido muy buenos Y aunque pocos extras Son los mismos que aparecen en el DVD Vamos a ver el menú ¡Gracias! 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 En la contraportada se nos muestra información sobre las tres películas que contiene este Amarai Con las carátulas que repito se utilizaron aquí en España Y la sinopsis y los créditos en cada una de ellas He estado esperando a ver si enfocaba un poco Vamos con el siguiente Amarai El segundo Amarai como podéis ver tiene la misma portada Y nos indica que vienen las películas 4 y 5 En el lomo también se nos dice el título de la película y la edición Y como veis igual que en la primera parte que nos indica que es la parte 2 Al abrir tenemos los dos discos iguales a los tres mostrados anteriormente La cuarta película Los ciudadanos se defienden Que es como se llamó aquí O Patrulla Ciudadanas Si hacemos una traducción literal O Ciudadanos en Patrulla En cuanto a ella mejora bastante la imagen a su versión en DVD Sobre todo porque he notado como que tiene unos colores más vivos El sonido como en las anteriores y los extras Son los mismos que se incluyeron en el DVD Vamos a ver ahora su menú La quinta entrega Operación Miami Beach Que para mi inicia el declive de la saga Obtenemos lo mismo que en los anteriores discos Extra es igual que en el DVD Y sonido y audio mejores que en su formato hermano Ahora vamos con el menú ¡Suscríbete al canal! En la contraportada tenemos información de las dos películas Con sus caráctulas originales Sinopsis y los créditos Aquí tenemos el último maray La parte 3 de este pack Se ve para la misma portada Y nos incluye las dos últimas entregas De la saga Aquí tenéis las 6 y las 7 El lomo igualmente nos viene con el título Y con parte 3 arriba Vamos a abrir y lo encontramos con el disco 6 Que contiene la película Ciudad Sitiada En cuanto a imagen y sonido Obtenemos lo mismo que en las anteriores Y en cuanto a extras Los mismos que se incluían en el DVD Esto es bueno porque muchas veces Con el paso a Blu-ray se pierden muchos extras Pero con esta saga por ahora no ha sido así Os muestro ahora el menú ¡Suscríbete al canal! El último disco contiene la que para mí es la peor película de la saga Sin duda alguna Salvo algún momento de Capitán Harris No tiene mucho más Titulada Misión en Moscú De nuevo y como ya habréis averiguado En cuanto a calidad de imagen y sonido Igual que las anteriores Mejora al DVD Contiene los mismos extras también Vamos al menú de esta última entrega ¡Gracias! 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 Y la contraportada exactamente igual que las anteriores Las portadas originales con la sinopsis Y los créditos de las dos películas Ahora ya os dejo con mi ranking de la saga Que como he dicho antes Sabréis que la mejor para mí es la 3 Y la peor la 7 Gracias por ver este vídeo Homenaje Espero que os haya gustado Un saludo a todos Like y suscribe Y hasta el próximo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!